Por favor. Sí, señora, en el noveno piso del Palacio de Justicia en estos momentos, diez senadores se reúnen con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a escuchar al senador Eduardo Peta. El reglamento que se hace en una reunión, porque sesión, no lo podemos llamar, fue primero la usurpación del cargo de la presidencia por parte de un colega senador, que atribuciones que no la tenía en el momento, porque el presidente estaba en el recinto, y es así que usurpa las funciones de él, después se encierran en un recinto privado y pretenden con una reunión modificar un reglamento. Esa fue la base de todos los acontecimientos posteriores. Contra eso vinimos ante ustedes, creyendo en las instituciones. Solicitamos una medida cautelar de urgencia, que bien lo podría haber resuelto usted. Comenzamos a tener inhibiciones, que es un derecho que tienen los ministros y magistrados, pero sobre la medida cautelar creo que hasta hoy no ha surgido ni favorable ni desfavorable. Pero si hubiera surgido en su tiempo, hubiéramos logrado suspender los efectos de esos actos, nulos para nosotros, y no le hubiéramos dado chance a que vuelvan a atracar el Congreso, el Senado, el viernes, para consumar esta enmienda, proyecto de enmienda, también en un recinto privado, una reunión de 25 senadores, con un presidente que no puede estar en el ejercicio de sus funciones, que es el caso del vicepresidente Segundo. Consuman estos actos, generan ambos agravios y todas las consecuencias de incendiar uno de los poderes del Estado, la consecuencia de atentar contra la integridad física de diputados y del mismo presidente del Congreso, la integridad física de ciudadanos de perder el ojo, 200 detenciones ilegales, donde mujeres han sido inspeccionadas en agrupaciones especializadas por hombres, hay denuncias, conversamos con la Fiscalía sobre estos hechos, y lo más grave y triste, lamentable, la cacería ordenada a la Policía Nacional para detener personas, atropellar un local partidario, nunca dada en la historia de nuestra República, y matar a jóvenes, o un joven en este caso, y buscar someter, como es de conocimiento público. Eso es la consecuencia de todo esto. Y siguen las manifestaciones, no como para que la Corte se sienta presionada, sino venimos para, en frente de todos los medios de comunicación y de frente a la ciudadanía, venimos a hablarle a usted y a decirle, señor, espídanse, favorable o desfavorable, ustedes tendrán su criterio, pero evitemos consecuencias, porque la justicia que llega tarde, como se dice, no es justicia, y en este caso la medida cautelar no es pedida. Hoy ya no repara nuestros muertos, nuestros heridos, y no repara este tipo de crispación que se dio en la sociedad, y hoy se tiene crispada la sociedad en forma innecesaria. Seguimos creyendo en ustedes, en las instituciones, independientemente de que puedan haber errores en las personas, seguimos concurriendo ante ustedes, ante los órganos, creyendo que pueden funcionar bien, y destrabar este proceso de crisis en la República del Paraguay. Eso venimos a hacerlo, señor presidente, y esperemos que en las próximas horas usted pueda expedirse por lo menos sobre la medida cautelar e integrar la Corte, porque tenemos conocimiento que hay dos inhibiciones, que también se puede hacer cuando hay voluntad, en forma inmediata, integrando con ministros de tribunales de apelaciones, eso es un trámite, y se puede hacer en forma inmediata. Confiamos plenamente, por eso venimos a urgir esta presentación, señor ministro. Las declaraciones del senador Eduardo Peta en esta reunión donde, reitero, son 10 los senadores que se reúnen con Luis María Benítez Riera, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto tiene que ver, compañeros, con la acción de inconstitucionalidad que habían presentado los senadores ya luego de aquella primera reunión donde se modificaba el reglamento interno. Se constituyó la sala constitucional liderada por Antonio Fretes, Gladys Barreiro de Módica y la ministra Miriam Peña finalmente se inhibieron de esta causa y Antonio Fretes tendrá que buscar a otros dos miembros del Consejo de la Corte Suprema de Justicia para conformar esta sala constitucional y ver si es que dan o no lugar a este recurso solicitado por los senadores de la disidencia. Ahora está hablando la senadora Emilia Alfaro de Franco. Me indican ustedes el tiempo. Vamos a escuchar lo que señala la senadora liberal. Que paren con el enfrentamiento entre paraguayos y paraguayas. Como madre es imposible de reaccionar ante el atropello que hemos recibido y la muerte de un joven en el partido liberal y pudo haber sido de cualquier partido político. Esto no hubiese sucedido si hubiésemos tenido la celeridad de la justicia que es lo que todos también anhelamos. Esta justicia que siempre está retrasada, que siempre está siendo manoseada. Y hoy esa imagen tienen que borrar, presidente. Hoy le pedimos. Hoy venimos en nombre de todos esos jóvenes que están autoconvocándose a la plaza. Están en toda la República del Paraguay hastiados de que tenga que ser para un sector, como ya lo dijo el senador Ovelar, para endeudar al país mucha celeridad. Pero cuando existen muertes, cuando existe violación de la Constitución Nacional, tendrían que haber sido mucho más expeditivos. Presidente, le pedimos solo una respuesta, sí o no, para que también el pueblo sepa a qué atenerse en este momento, en donde el equilibrio de poderes se ha perdido realmente. Las declaraciones de la senadora Emilia Alfaro de Franco, senadora liberal, en esta reunión que mantienen los senadores que se oponen a la enmienda constitucional y a este urgimiento que hacen a la Corte Suprema de Justicia para expedirse con respecto al pedido de inconstitucionalidad, reitero, de aquella primera reunión que mantenían 25 senadores y aprobaban la modificación del reglamento interno de anularse esa resolución, compañeros, también en consecuencia el proyecto de enmienda aprobado recientemente también quedaría sin efecto, según nos estuvieron explicando. Ahora habla el senador Carlos Amarilla. Lo escuchamos. ...institucionalidad del Senado. Y nosotros, señor presidente, como ciudadanos, como senadores, nos resulta pero absolutamente claro, evidente, cristalino, la forma y el fondo del atropello. Y lo que le hemos solicitado a la Corte Suprema de Justicia medida cautelar mediante es que simplemente ustedes se decidan a decir que el sol sale por el este. No estamos pidiendo nada raro absolutamente. Pero esa determinación de la Corte puede restablecer el marco institucional hoy agraviado en la República del Paraguay. No comprenderíamos nosotros, señor presidente, de cara al proceso histórico del Paraguay que aquí haya una demora innecesaria donde prevalezca eventualmente algún tipo de cálculo que no sea el estricto impartimiento de la justicia. Nosotros vamos a ser severamente juzgados por la justicia, señor presidente. Y ustedes también. Porque estas acciones o restablecemos la institucionalidad de la República o simplemente correremos todos el riesgo de ser barridos por una ira ciudadana que realmente está teniendo una motivación absolutamente legítima pero que puede en el ejercicio de ese derecho constitucional de protestar y de rebelarse contra quienes se alzan contra su constitución cometer evidentemente excesos que todos podemos lamentar. no queremos que eso suceda presidente. En las manos de ustedes está poner freno a esta situación y les reitero una basta con decir que el sol sale por el este. ¿Quién puede cuestionar eso? Gracias, presidente. Senador Carlos Amarilla en esta reunión ahora habla la senadora colorada Blanca Ovelar. Hay una percepción hay una percepción en la ciudadanía de sometimiento de las instituciones del Estado al Ejecutivo. Esa es una percepción real no es un invento no es una ilusión es una percepción real y nosotros somos republicanos creemos en la república en la división de poderes en el respeto y cooperación mutua entre los poderes en función al bien común y en función a los ideales de la patria. En ese marco señor presidente creemos que la Corte Suprema de Justicia tiene hoy una magnífica oportunidad de dar señales de institucionalidad que la patria necesita. Aparentemente de muchos sectores del ámbito gubernamental hay una absoluta subestimación al sentimiento ciudadano a la condición de ciudadanos del paraguayo. Imagínense ignorar que el paraguayo puede por sí mismo y por su propia indignación movilizarse y decir que todos esos ciudadanos solo son movilizados porque son azuzados por políticos que en la defensa de sus intereses le mueven. Eso es subestimar la inteligencia y la dignidad del pueblo paraguayo que se moviliza por su propia iniciativa porque no quiere un retroceso institucional y también porque va subiendo los años de escolaridad y la conciencia ciudadana respecto a lo que es vivir en una república donde las instituciones funcionan donde dan garantía y hoy hay una percepción de sometimiento de la fiscalía de la corte suprema hay una percepción de que hay instituciones que están manejadas absolutamente al interés y a las indicaciones del ejecutivo nosotros creemos en la república por eso venimos a conversar con usted señor presidente creemos también en su persona probablemente no podamos decir todo en la misma forma con los nueve integrantes de este alto cuerpo de la corte suprema pero en su persona creemos señor presidente por eso venimos acá son horas muy inquietantes de la historia de nuestra patria y no podemos permitir un retroceso usted considera presidente que se puede en una sesión donde se convoca a las dos y media de un viernes a las tres reunirse fuera del recinto para tocar una ley no es una ley cualquiera tocar la constitución nacional es algo demencial el mundo les dice que está mal sin embargo hay una apuesta que se redobla entendemos claramente el mensaje que viene del ejecutivo se redobla la apuesta de avanzar en esa dirección contradiciendo la propia percepción y la propia afirmación de ese mismo órgano que cinco meses exactamente atrás decía que ese no es el camino que genera crispación que genera realmente es incomprensible nosotros no podemos entender esta ceguera y lo único que nos lastima es que esta ceguera realmente subestima enormemente la conciencia de este pueblo la conciencia y el valor cívico del paraguayo que hoy está dispuesto a salir a manifestarse a defender su constitución y no necesita que nadie le instigue para eso querer poner la respuesta ciudadana solamente en una en una consecuencia de una instigación de los políticos que quieren atentar contra el gobierno es demasiado miope demasiado alejado de la realidad y nosotros creemos que la sensatez el entendimiento y la lectura correcta y la narración de lo real tienen que hacer las personas más pruebas que aman a este país y que realmente están dispuestos a no retroceder a momentos oscuros de nuestra historia porque confiamos en eso estamos aquí señor presidente muchas gracias las palabras de la senadora blanca obelar senadora de la disidencia colorada en esta reunión reitero con luis maría benítez riera el presidente de la corte suprema de justicia hablando un poco nuevamente compañeros de los antecedentes les voy a comentar en breve por qué se dieron estas inhibiciones de los miembros de la sala constitucional y también explicar un poco cuál puede ser el proceso ahora está hablando el presidente luis maría benítez riera el presidente de la sala doctor antonio fletes está integrando en este momento verá con los siguientes que serían los de la sala civil y así sucesivamente o sea se está cumpliendo con los plazos previstos y establecidos lo más rápidamente posible voy a llevar la inquietud de los señores del señor presidente y los señores senadores de la nación al pleno de la corte suprema de justicia de todo lo que han manifestado voy a hacer saber a los nueve ministros a los nueve incluidos yo lógicamente quería los ocho restantes así que es lo que le puedo manifestar aquí está también el secretario de la sala constitucional con el expediente en la cual constan las dos inhibiciones y ahora comienzan el proceso de integración vamos a darle celeridad procesal lógicamente porque así lo amerita cuánto podría tardar la conformación presidente eso queda a cargo del señor presidente en la sala constitucional pero sí he manifestado que voy a tener una reunión posteriormente verá en el día de hoy con la mayoría de los ministros que están presentes aquí en el país señor presidente qué pasa con el pedido solamente a modo de refrescar de que sea el pleno de la corte el que entienda en esta situación dada la la gravedad ya de los acontecimientos y de lo que está en juego esto es está en juego la piedra angular de la república y nos parecía en su momento por eso así lo hicimos constar en nuestra presentación de que debiera ser el pleno de la corte quien tramite entienda y resuelva esta situación yo aprovecho esta oportunidad señor presidente para reiterar para que no se pierda esa perspectiva obviamente ustedes tomarán la mejor decisión conforme su legal saber y entender señor senador como usted mismo lo sabe verá el senado en su momento verá edicto la ley 609 de la corte suprema de justicia en la cual un miembro de la sala constitucional es el que debería dictar una providencia así lo establece la normativa en la cual se amplía lógicamente a la sala al pleno de la corte suprema de justicia ¿el que se ha hecho que le toque integrar la sala constitucional? sería propinar ya me abstengo de responder esa pregunta la medida cautelar que solicitaron los parlamentarios eso no se puede haber resuelto antes presidente ya le he manifestado la sala constitucional tiene la facultad se han individuado dos miembros y ahora se va a integrar lógicamente esa sala para que pueda estudiar el pleno presidente debe pedir un ministro de la corte que efectivamente el pleno estudie esta acción de la sala pertinente y correspondiente sería la sala constitucional efectivamente bueno se espera entonces la conformación de nuevo de la sala porque recordemos que la semana pasada se habían inhibido Gladys Valerio Módica y Miriam Peña entonces hay que reconformar la sala hasta tanto se puedan expedir sobre esta solicitud que ya realizaron la semana pasada estos senadores que habían acudido también hasta la máxima instancia judicial bueno vamos a guardar la decisión de la máxima instancia judicial sobre este tema mientras trato